Con el inicio del proceso electoral en el gremio taxista de Chetumal, tres socios concesionarios han manifestado su interés en ocupar el cargo de secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, el Sucha, inscribiendo sus respectivas planillas. La planilla de color amarillo será encabezada por Julio Castilla Zapata, quien busca la reelección. El color rojo representará a un conocido exdirigente Rubén Pelayocú, mientras que el color verde corresponderá a Sergio Cetina Valle, quien presentó su documentación con 16 inconsistencias que deberán ser solventadas a más tardar el mediodía del próximo lunes. La presidenta de la Comisión Electoral del Sindicato de Taxistas de Otompe Blanco, Rubí Magali del Socorro Herrera Romero, explicó que después del lunes aquellos que hayan cumplido con los requisitos, recibirán su constancia de candidatos el viernes 10 de noviembre. El periodo de campaña se iniciará el 14 de noviembre y concluirá el 30 del mismo mes, dando plazo a una veda electoral que se mantendrá hasta el 3 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo la Asamblea de Votaciones para elegir al nuevo secretario general del Sucha en Chetumal. Este proceso electoral representa un momento crucial para el gremio taxista y se espera que se lleve a cabo con transparencia y equidad. Ya se presentaron tres planillas, las cuales son roja, amarilla y verde. Bien, de las siguientes planillas tenemos que la amarilla la encabeza el señor Julio César Castilla Zapata y la cual no presentó ninguna inconsistencia. La roja la encabeza el señor Rubén Antonio Pelayo Cook, que sí tuvo tres inconsistencias, las cuales ya fueron subsanadas. La verde que encabeza el señor Sergio Manuel Cetina Valle, de las 21 carpetas que nos entregó, tres, 16, perdón, 16 representaron inconsistencias que serán subsanadas de acuerdo a las fechas oficiales publicadas en la convocatoria del día 16 de octubre. Tiene como último día el lunes 6 de noviembre a las 12 del día. Dicho documento se le notificó a su representante de planilla, el señor Luis Ángel Rivero Jiménez, que firmó de acuerdo. Señaló que espera que el tercer aspirante logre regularizar su situación a tiempo y de esta manera se asegure una participación justa en la contienda por la Secretaría General del Sucha. Por lo tanto, seguiremos atentos al desarrollo de este proceso electoral en beneficio de la comunidad taxista y del sindicato en su conjunto. Para Notivision César Castilla.